La Policía Nacional solo puede realizar detenciones en caso de flagrante delito o por mandato judicial. Sus acciones deben garantizar los derechos de la persona detenida. Si conoces a alguien en esta situación, ten en cuenta la siguiente información. Al producirse la detención, los efectivos policiales tienen la obligación de identificarse y asimismo señalar cuáles son los motivos de la detención. Asimismo, la persona detenida tiene la obligación de mostrar su documento de identidad cuando lo requiera la autoridad. Si se tratara de una detención por orden judicial, se debe verificar que esta orden judicial incluya como mínimo los siguientes datos de identidad. Nombres y apellidos completos de la persona solicitada, su edad y sexo. Características como talla y contextura. En la dependencia policial, los efectivos corroborarán los datos de la persona para elaborar un informe. Las pertenencias personales como dinero, celulares, documentos, tarjetas y llaves deben de constar en el acta de registro personal. Deberán de ser devueltas de la misma manera en la cual fueron recibidas. La persona detenida tiene el derecho de comunicarse con su familia. Solo puede ser incomunicada si el juez lo autoriza. También tiene derecho a ser asesorado por un abogado de su elección. De no contar con recursos, puede solicitar la presencia de un defensor o defensora pública. En su manifestación debe de estar presente el representante del Ministerio Público y su abogado o abogada. En ninguna circunstancia, la persona detenida puede ser obligada a declarar contra sí misma. Tampoco ser víctima de maltratos psicológicos o físicos. Ni sometido a tortura, ni tratos inhumanos o humillantes. Toda persona detenida debe de pasar por un reconocimiento médico legal. Si se tratara de un menor de edad, se debe comunicar inmediatamente al fiscal de familia para que disponga su situación. Recuerda, la detención policial de una persona no puede exceder las 48 horas. Solo en caso de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y pertenecer a una organización delictiva, el plazo de la detención puede ampliarse a 15 días. De considerarse que la detención es arbitraria, se puede presentar un avias corpus, que es un recurso que garantiza la libertad de las personas. Este documento puede ser presentado de forma verbal o escrita, inclusive a mano, ante cualquier juez penal. Y no necesita de la firma de un abogado. Si necesitas mayor información, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo o llamar a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos.